... Mira, hoy hemos hecho un fire drill, que es un ejercicio contra incendios, que es, imaginamos una situación, y entonces reaccionamos como si fuera real. Esto es para entrenar a la tripulación. Hacemos cursos contra incendios, pero realmente profesionales de esto no somos. Tenemos que hacer trainings. La situación era, dos personas en el dry store, había humo, no se sabía de dónde venía, y una estaba inconsciente y la otra estaba bien, lo que pasa que no podían andar. Dos personas, ¿cómo están? En el dry store. ¿En qué condiciones? En el dry store. En el dry store. No necesariamente el host? No. Ok. Ok. Ok, chicos. Light the stretcher. And the placing, when the second placing, when it's ready, is coming. La idea era ver a quién decidían salvar primero, y lo lógico es salvar a la persona que tiene más posibilidades de sobrevivir. Esto es lo más importante de todo. Se llama el debriefing. El debriefing es discutir lo que ha ido mal. ¿Y por qué lo pones en el stretcher, Melanie? La chica depende de su brazo, y si tiene el píltero. No es para decir, tú lo has hecho mal, tú eres un inútil, no, la idea es, coño, vamos a mejorar.